Que te dice tu mamá, los bailes de caballito que te voy a regañar Los bailes de caballito que te voy a regañar Y cuando llegas al baile que dice tu papacito Y cuando llegas al baile que dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Y luego te dice al oído Ay chiquiti talina me juje a ver tu mamá, como te que le tu papacito Te coge por la cintura Te coge por la cintura Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Te toma bien apretada Te coge por la cintura Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Y luego te dice al oído Ay chiquitita linda me juje a ver tu mamá, como te que le tu papacito Ay chiquitita linda me juje a ver tu mamá, como te que le tu papacito Y ahora sí que seguimos por ahí programando música compadre Estamos muy contentos de estar por acá pasando una la super bien a compañía de todos ustedes Así que la invitación a que escogas tu pareja y se vengan a disfrutar Ya que nosotros seguimos por acá hasta las 8 de la noche compadre Así que no se preocupe Vamos a enviarles más música Entonces se hagan bonito para seguir disfrutando Ya que por acá estamos contentos de estar compartiendo también La compañía de todos ustedes Así que un saludo especial por ahí compadre Y los que quieran de estar de una cerveza bien fría Recuerden, por acá al costado donde nosotros estamos Por ahí está la venta de cervezas Vámonos con música maestro y dice Uy, Isolé Buy, Isolé Buy, Isolé Me siento muy contento, me siento muy feliz Y a el fin de semana me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Y a el fin de semana me pienso divertir El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes con Teresa y el sábado Raquel Y el domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes con Teresa y el sábado Raquel Y el domingo me enredo con quien me quiera bien Bailar de caballito es un ritmo muy sensual Y un lú bailo contigo si hay oportunidad Bailar de caballito es un ritmo muy sensual Yo no bailo contigo si hay oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!